¿A qué comparas este cielo? ¿Dónde está la luna? Mira la luna, se ve preciosa, amigo. O sea, creo que no le puedo hacer zoom, pero... ¡Ay, coño! ¡Nah! 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 ¡Guau! ¡Guau, equipo! ¡Guau, bofetada táctica! ¡Vamos, otro! ¡Yo se boxeo! ¿Sabes cómo huele el sushi? ¿Cómo? ¡A su chingada madre! ¡Pelotudín! ¡No sos Cal, maletín! Si no lo llamo yo, ¿pero sigue trabajando yo o no? ¿Cómo que no es? Bueno. Está bien. Ok, bueno, no pasa nada. Y una ponimalda. Nadie dijo que te vas, Gabriel. ¡Sos un niño! ¿Qué pasa? ¡Qué verga! Entró la... Una vez hecho esto, le van a dar a guardar. Y van a refrescar para ver si quedó bien. ¿De acuerdo? ¡Oh, perdón, perdón! ¡Dale! ¡No, que la queda! ¡Dale! Es el problema. Por eso es que a veces batalla un... Ustedes se lo esperaban, la verdad. ¿Qué pudiera ser un... ¡Wicked! ¡No, no, no! 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 Y bueno, si no puedes con ellos, úneteles. Decía mi abuelito cuando se unió al ejército nazi. Este dato Lo dijo él, ¿eh? Yo no lo dije O sea, yo no fui, ¿eh? Yo lo pensé nomás, ¿eh? Espérenme, aquí no tardo Perdón, hermano Eso es una mierda, hermano Eso es una basura, mirá Sigue cayendo, sigue cayendo No, mirá, mirá Vamos a seguirlo No, la concha de la cajeta No me la contés Más te vale, ¿eh? Porque yo me tiré ya de enterar Que hay otra, vos ¿Ves ahí el océano? Tampoco para ponerte así, ¿eh? Otra no hay Hay otras Con ese Es que yo tengo como una zona roja Que se supone que es donde tiene que estar el maletín Pero capaz es de ir en otros lados del barco, la verdad No sé A ver, ¿le puedes tomar una foto? A la zona que te marca el mapa Pero es que no te vas a ir Bueno, bye, bye No preocupes que conmigo va a ser todo consensuado Hola Nala, sos pelotuda ¿Por qué? ¿Me explicas qué mierda? Oh, no Yo espero que sea solo en la música Mira cómo baila este hombre Todo lo Todo lo Lo paso que guarda Joder, pero tenéis unos trabajadores súper talentosos Claro, pero mire Mamma mía Se me cruzaron los pies Pero estoy bien ¿Qué le pasa? Se lo cruzaron Increíble Estoy joye, estoy joye, chicos Uh, me dejaron todas las camionetas acá, boludo A ver si puedo sacar la moto Guau, te quedaste sin colorada Pero Conocí a una policía colorada Que... Ni se tocula, eh Ni se tocula Esa nenita es mía, eh ¿Me escuchaste? ¿Quién? ¿Quién? Toca cola y te vuelo la cabeza, eh ¿Me escuchaste, Lidel? Soy booty, estúpido Guau, perdón, booty eso ¿Qué me... ¿Qué me pegás? ¿Te pones pelotudo? ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? No Perdón, me olvidé de avisarte Que estaba un pelo de concha ¿Vos te vi en el aire? Pero te estoy haciendo una promesa como... Como boyfriend, como amigo ¿Boyfriend? ¿Sabes lo que es boyfriend? Mejor amigo Dale, pelotudo Agarré, te Era que le venía en pregunta Ah, ¿cuál de toda la info? ¿Qué de toda? Eh, la información de... ¡Pu! Me llama el Money ¿Qué onda, Money? ¿Cómo estás? Hola, amor, ¿cómo estás? Escucha, hoy no volveré a casa porque estoy en prisión, ¿ok? ¡Pu! Saldremos en unos 20 meses Cuida a los niños, amor Yo te cuido a los niños, Money Te amo Uh, yo también Creo que es la conversación más homosexual que he tenido nunca ¿Cómo? Le ha dicho Money que me ama ¡Wow! ¡Un pececito! Hola Hola ¿Con quién estás? Eh... ¿Con mí a mí? ¿Sí? ¿Ah? Está bien Sí Pero se tiró el agua así que lo voy a buscar Chill Ah, buscarlo, buscarlo tranquilo Ahí voy Me tiro ¡�! ¡Muy ¡b rurales! Mary ¡Fan al auto! 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 ¡Suscríbete al canal!